¡Hola! ¡Ay, no, no! ¡Tanquilo! ¡No me muerden! ¡No me muerden! ¡No me asusten así! ¡Hable bien! ¿Qué? ¿Y ese perro tan gigante qué es? ¡Ese perro tan pequeño qué es! ¡Guancho! ¡Es un amigo! ¡Es un hermano! ¡Ah! ¿Y por qué estaba tan pequeño en ustedes? ¡Y yo soy todo grande! ¡Guancho, te convertiste en eso! ¡Madre mía, guancho! ¿Qué es todo eso? ¡Mira! ¡Esto es increíble! ¡Se está viniendo el volcán! ¡Auxilio! ¡Nos morimos! Pero... ¿Y por qué hay como un puente? Y un puente de hielo y un puente de fuego como... ¿Qué es eso, guancho? Sí, está bien extraño, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos ver lo mejor desde aquí. ¡Mira! ¿Qué? ¡Guancho! Ya te he dicho que... No traigas animales por acá. ¿Qué? ¿Cómo que animales? Si son los de esta casa, los nuevos, mira. ¡Ah! ¿Son nuevos? Sí, son... pues... Perros. Y... ladran. Y ven en una casa y alquilan. Y según eso trabajan. Y pueden pagar hipoteca e impuestos. ¿En serio? Según eso sí. Vamos a conocerlos, guancho. A ver... Vamos a hablar de los nuevos vecinos. ¡Bessy! ¡Hola! ¡Bessy! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No me muerden! ¡No me muerdan! ¡No me asusten así! ¡Sí! 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 ¡Ustedes quiénes son! ¡Tan bonitos los perritos! ¡No! ¡No me muerdas tranquilo! ¡No te voy a hacer daño! ¡Tranquilo hija mía! ¡No pareces malas personas! ¿Tú cómo te llamas? ¡No lo sé! ¿Quiénes son ustedes? Yo me llamo Dolar y él es mi hermano, Juancho. ¡Hola! ¿Te veo el pintón de aquí? Sí, vivimos acá en el vecindario. ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡No me vuelan! ¡Juancho! ¡Lo hiciste desmayar! ¿Pero desmayar por qué? A ver, yo no lo digo. ¡No! ¡Juancho! ¡Pinco! ¡Estás bien! ¡Juancho! ¡Tranquilo la luz! ¡Juancho! ¡Te olió la cola! ¡Y lo hiciste desmayar! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero mira! ¡No pasa nada! ¿Cuál era tu nombre? ¡Tú eres una perrita grande! ¡Yo me llamo Chili! ¡Soy la mamá de Pico! ¡Y también Blue! ¿De quién? ¿De Blue? ¡Sí! ¿Dónde estás Blue? ¡No me traigo! 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 ¡Oye! ¡Está muy bonita tu casa! ¿Hace cuánto están aquí? ¡No me traigo esto! ¡Pues no sé si te tiras de mal! ¡Ah! ¡Oye! ¡Pero te quieres! ¡Aunque creo que Bringo no está muy bien! ¡Oye Bringo no! ¡A ver si se arregla! ¡Es mucho horroroso! ¡Pétame el arroz! ¡No quieres invitar a tus nuevos amigos! ¡Pero déjalo que respire! ¡No te acerques tanto! ¡Sí! ¡Aléjate! ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¡Pero invítanos a tu casa! ¡Quiero conocer a Blue! ¡Bloy! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sería una buena idea! ¡No! ¡A los dos! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Porque me cae bien! ¡Elo! ¡Vamos a la casa a jugar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye Bringo! ¿Qué? ¡Pero por qué allá no es tu casa! ¡Es acá! ¡Es que tenía que traer un juguete! ¡Esperen! Lo dejaste como loquito, ¿no? ¡No sé! ¡Mira! ¡Está loco! ¡Pero dice que va a por un juguete! ¡Ven! ¡Ven! ¡A la casa! ¡Ok! ¡Pasamos! ¡Con permiso! ¡Buenas! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Uh! ¡Está muy bonita tu casa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? ¡Sí! ¡Es muy bonita! ¡Tenemos muchas juguetes! ¿Cómo se siente Juancho? ¡Déjame acostarme ahí! ¡Ay! ¡Está muy cómodo! ¡Ven! ¡Ahí caemos los dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sería feliz viviendo aquí! ¡Ve traje el juguete! ¡A ver! ¡Muestra juguete! ¡Ya! ¡Acá! ¡Míralo! ¡A morder! ¡No! ¡Eso no es un juguete! ¡Eso es de la escuela! ¡Devuélvelo! ¡Ana! ¡No! ¡Eso se muerde! ¡Ana! ¡Cuancho! ¡Ana! 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 ¡Luego nos lo van a cobrar a nosotros, Juancho! ¡Sí! ¡Oye! ¿Por qué no a la mamá no se le entiende nada de lo que habla? ¡No sé! ¡Es que tiene hambre! ¡De pronto habla muy suave! ¡Pero venga! ¡Vamos a ver la parte de abajo! ¡Ven, dólar! ¡Tíganlo! ¡Madre mía! ¡Mira, Juancho! ¡Tienen de todo! ¡Frutas! ¡Soda! ¡Más casitas donde dormir! ¡Peluches! ¡Juancho! ¡No te comien la comida! ¡Ellos que luego nos muerden! ¡Distrágelos! ¡Distrágelos, dólar! ¡Distrágelos! ¡Ven! ¡Mira el porqué que tienen! ¡Para jugar! ¡Juancho! ¡Ya! ¡Para comer! ¡Perdón, perdón! ¡Ay! ¡Y aquí hacen popó! ¡Sí! ¡Una cajita de arena! ¡Sí! ¡Ahí nos chorreteamos! ¡Uf! ¡Ay! ¡Juancho! ¡Hola! ¡Muy rica la comida de ustedes! ¡Gracias por invitarnos! ¡Tenían una ración de un año de comida y me la comí! ¡Qué buena! ¡Juancho! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Te comiste todo! ¡Mira! ¡Te comiste todo! ¡Juancho! ¡Bueno, no puedo quedar ni estas zanahorias! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¿Por qué ladran? ¡Ay! 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 ¡ agua, o una soda, a ver damelo, me doy varias, ahi tienes, estas soas que dicen, sodas especiales, toma Juancho, toma un poquito, espera mira, es lo que hay acá, soda especial de Bluey, a ver, que es esto, muestra Juancho, déjame probarla, no se la tomen, Juancho, tengo como sueño, que hicieron, fueron unos tontos, hablen bien, ese perro tan gigante que es, es amigo, y ese perro tan pequeño que es, Juancho, es amigo, hermano, y porque estaba tan pequeño en ustedes, si yo estoy todo grande, Juancho te convertiste en eso, Juancho, mírate, que es eso que tengo atrás, es una cola, es una cola, ah, y porque quiero atraparla, yo también tengo, yo también tengo una, y tengo orejitas, y me convertí en perrito, ¿Por qué? ¿Por qué ustedes deben entender la vida del perro? ¿Del perro? Por ladrones, sí, y por cabrones, los más ladrones y un perro. Por culpa de Juancho nos pasó esto, pero, no está nada mal el perrito, pero, ¿Será que los humanos sí nos entienden así, o no? No, ninguno, solo nosotros. ¿En serio? Voy a tener que... ¿Qué le pasó? Juancho, tenías que hacer adentro, no ahí. Juancho, tenías que hacer adentro, no hay 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 que hacer adentro, no ¡No, no! ¡Ya no! ¡Déjame salir! ¡Pero no! ¡No! ¡No vamos a hacer nada! ¡Nos vamos a portar bien! ¡Ni vamos a ser la mejor familia del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguienlo! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Siéntate y haz lo que yo hago! A ver... ¡Eso no funciona completamente! ¡Es verdad! ¡Solo funciona con los humanos, Juancho! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Puedo hacerme popó en la cama de ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! Juancho y Emo, es un plan para que nos dejen salir ¡Es verdad! ¡Tengo un plan! ¡Eh! ¡Miren! ¡Miren eso que pasó allá! ¿Qué es eso? ¿Por qué no te hacen nada? ¡Corre Juancho! ¡Corre! ¡Cuancho! ¡Corre! 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 ¡Que ya nos deben estar extrañando nuestras casas! ¿Qué es? ¡Ya está de noche! ¡Cuancho! ¡Corre! 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ya salí de la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me están persiguiendo huecho! ¡Ayúdame! ¡Dónde está! ¡Por favor déjeme en paz! Prometo que no lo voy a volver a molestar. ¡Déjenme quieto! ¡Ajá! ¡Estoy afuera de mi casa! ¡Déjenme quieto ya! ¡Ya voy! ¡Miren! ¡Me veo bonito! ¡Dios! 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 ¡Dios!